Suena el timbre en el portal, suena el timbre de la puerta, la resaca que me mata y a mi... ¡Me duele la cabeza! Suena el timbre en el portal, suena el timbre de la puerta, la resaca que me mata y a mi... ¡Me duele la cabeza! El vecino con el reggaeton, la de arriba en la puta lavadora, el diapagón con el taladro y a mi... ¡Me duele la cabeza! Mi hermano trae los cobrinos, mi madre con los calderos, el diapagón con el taladro y a mi... ¡Me duele la cabeza! El puto móvil no para de sonar, es la piba, lo quiere dejar, el diapagón con el taladro y a mi... ¡Me duele la cabeza! Lo mejor será dormido en el bar, respetarme con cerveza, lo mejor será dormido en el bar, respetarme con la fuerza. Lo mejor será dormido en el bar, respetarme con cerveza, lo mejor será dormido en el bar, respetarme con la fuerza. ¡Me duele la cabeza! Lo mejor será dormido en el bar, respetarme con cerveza, lo mejor será dormido en el bar, respetarme con el taladro y a mi... ¡Me duele la cabeza! Lo mejor será dormido en el bar, respetarme con cerveza, lo mejor será dormido en el bar, respetarme con la fuerza. Lo mejor será dormido en el bar, respetarme con cerveza, lo mejor será dormido en el bar, respetarme con la fuerza. Lo mejor será dormido en el bar, respetarme con cerveza, lo mejor será dormido en el bar. Voy a tocar su puerta, tocar el timbre, su ventana también. Venga y ábrame ya para mostrarle más...